Alguna vez, aquí este caballero, vamos a conversar con él. ¿En qué parte trabajó usted, señor? En la oficina de Aguado, señor. ¿En la oficina cuánto? Sí, pero cuando era joven, como hace como 23 años atrás. Era paralizada completamente. Como en todas las oficinas. Y ahora que vio estas escenas, ¿cómo le pareció eso? Lloré un poco, nadie me vio así, pero me dio pena porque hace 3 años estoy en Santiago y no puedo volver a Iquique. ¿Sí? Porque nunca tengo la plata para el pasaje, señor. ¿Nunca tiene la plata para el pasaje? No, no me alcanza. Cuando llego a los 1800, el pasaje se dio 2000. Y ahora justamente ando saliendo como casi 2000 pesos, así, e incluso dólares. ¿Dólares? Pero no lo cuenta nadie. ¿Y usted quiere volver y no puede? Sí, porque estoy enclado 3 años acá, yo vine al hospital acá. ¿A qué vine? Al hospital de Salvador, operamos las piernas, soy operado las piernas. ¿Y cómo quedó? Más o menos bien, mejor que se hubiera estado en el hospital de allá. ¿Pero caminando no puede volver? Ah, no. Bueno, para eso las piernas no. Vine caminando ahora de los estudios, o sea, de la Universidad de Chile, cuando fui a buscar la ensayo. ¿Qué Universidad de Chile? O sea, la Universidad Católica, perdón. Ya. Entonces se me dieron la ensayo, de ahí me vine a caminar. Ay, ay, ay. Y ni me la pidieron siquiera. Bueno, vamos a ver. Usted, usted, quiqueño, vamos a hacer esta pregunta ahí. Ya, pregunta no. A ver, vamos a ver. Esto es un desenlace. Dígame, esto ocurrió en Antofagasta, el 11 de febrero del 81. Ahí lo va a ver usted. ¿La señora tiene nietos o no tiene? ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Cuántos nietos? ¿Tiene nietos o no tiene? A ver. Yo creo que sí. ¿Tiene nietos este? Tiene lo menos, a ver. ¿Unos cuantos nietos? ¿Son 15 nietos? 15 nietos. Vamos a ver. ¿Cuántos nietos? Todo bueno. Todavía ninguno. Un aplauso para este matrimonio. ¿Obligado a quedarse aquí, poigas? Justo. ¿Ah? ¿Unos tres años más? Yo creo. A lo mejor me acostumbro ese entorno. A lo mejor me acostumbro. Mire, le va a dar otro avortunio. ¿Cómo es su nombre? Abel Cataldo. ¿Ah? Abel Cataldo. Abel Cataldo. A ver si tiene más suerte ahora. Abel, hermano. Mire, esto pasó en Tarcahuano, el 2 de enero del 80. Concurso de los leñadores. ¿Cuál de los leñadores gana? ¿El de camisa blanca o el de camisa cuadra? Ahí lo va a ver usted. Yo creo que el de blanco. El de blanco. Vamos a ver ahora si se llegan los 5.000 pesos. ¡El caso tiene listo! Tengo mala suerte. ¿Ah? Tengo mala suerte. Me encase con usted, ¿ah? No se va a poder volver usted, Kiki, oiga. Con 5.000 pesos no alcanzaría, además. Además, pero mire, perdió otra vez. Obligado a quedarse aquí. ¿Ah? ¿Otra oportunidad ya? Vamos a ver otra oportunidad, ¿ah? La tercera oportunidad. Viña del Mar, 14 de febrero de 1980. La palabra clave. El concursante, adivina la palabra clave. ¿Sí o no? Por 25.000 pesos. 25.000 pesos. Póngase de pie para contestar. ¿Da la palabra clave o no? Sí. Sí, ¿seguro? Sí. ¿Sí? Sí. Verano. Verano. No. ¿Ah? No hay caso. ¿Y usted quiere volver a Kiki, no? Bueno, si no se puede, ¿qué voy a hacer? Claro, pero en total... ¿Qué hacemos con este caballero, eh? ¿Ah? ¿Para la casa? ¡No! ¿Una oportunidad más? ¡No! Ya. Ahora sí, la última, ¿eh? Dice Chukicamata, 28 de febrero de 1981, la modelo que aparece en cámara. ¿Es nacida en Chukicamata, sí o no? Ahí lo va a ver usted. Vamos a conversar un poco con la señorita. ¿Usted es nacida en Chuki? Sí. ¿Es nacida en... ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, eh? Ahora sí que nos rajamos... ¿Es nacida en Chuki? Sí. ¿Seguro, eh? Sí, seguro. Ya. Vamos a ver entonces. ¿Usted es nacida en Chuki? No, pero llevo mucho tiempo. ¡Mire, caballero! De todas maneras, es un placer conocerlo. ¿Ah? ¿Igualmente? Pero, por favor... ¿Qué vamos a hacer? Así lo suerte. ¿Ah? Así lo suerte. Sí, así lo suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Toma, siente, se terminaron todas... Toma, siente. Yo le había cambiado mi paquete de dinero por el suyo, pero... ¿Le conviene? ¿Cuál es suyo? ¿Esto de dólares? ¿Le conviene o no? Pero puro papés. Oye, usted que tiene una tremenda... ¿Ah? Sí, ¿ah? Llegué y se los tome así dentro, ya, oye, que tiene mala suerte. Oye, ¿sabe cómo lo podemos...? O sea, yo acabo de encontrar la solución. ¿Lo podemos premiar a usted como el tipo que ha venido en los últimos cinco años con más mala suerte? Encimo, con más mala suerte. ¡Ven a la casa, señorita! Vale, la música. Con tan mala suerte, señor, que usted perdió los cinco mil pesos. Por eso le va a dar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil. ¿Está conforme? Sí, muchas gracias. Sí. Pero... Yo lo decía que no es eso. Sí. Pero sería injusto darle cinco mil, porque usted no perdió una vez. Usted perdió cuatro veces. Venga para acá, por favor. ¿De devolvo, entonces? ¿Ah? No, entonces le vamos a dar cinco mil por la primera vez. Y por la segunda, seis, siete, ocho, nueve y diez mil pesos. En la tercera oportunidad, por esa tremenda, por esa inmensa mala... Le vamos a dar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil pesos más. Entonces yo creo que podría irme en avión, ¿eh? Momentito. Momentito. Además, en la cuarta oportunidad, usted demostró que no solamente tenía mala suerte, sino que tenía una súper extrema mala... Por lo tanto, serían cinco mil pesos más, lo que daría 16, 17, 18, 19 y 20. Pero... Como usted ha demostrado tener la conjunción máxima de la mala... Entonces le vamos a agregar además un pasaje en avión Lanchile para que se vaya derecho a Iquique. ¿No está rico? ¿Usted me iba a hacer alguna pregunta acerca de Iquique? ¿No? Ah, ¿no? Yo quería que me iba a hacer alguna entrevista para comprobar que efectivamente se Iquique... Pensaba que me iba a comentar sobre la ciudad, la zona franca, todas esas cosas. ¿No? Ya. Entonces le agradezco todo lo que... Y no quiero verlo más aquí, ¿eh? Ok, un gran aplauso para el caballero. Vamos a unos consejos. Volvemos de inmediato. Gracias.